Mientras ponemos en condiciones el escenario para recibir a los próximos participantes, le damos la bienvenida a los participantes número 31. El rubro es dúo vocal por sede José C. Paz, Buenos Aires. Maipa Folk interpretará en primer lugar el Caani Huahuais de Hugo Jiménez Agüero. En segundo lugar, Aunque yo me muera, de Daniel Cañueto, La Chacarera. Reiteramos, señores jurados, participantes 31, dúo vocal Maipa Folk. La Chacarera 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 Sueño de mi vida, no te pongas triste Yo siempre te quise con el corazón Si alguna noche descans, ya no estoy con vos Siento que mi vida ya me está dejando El tiempo ha marcado huellas del dolor Tal vez en otro mundo tenga solución Siempre fue mi sueño, embarca mi vida Hermosa, mi niña, yo te doy mi amor Seré tu mi camino y el último adiós No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta primavera, si lo quiere Dios Te llevaré tus ojos en mi corazón Hojas del otoño que se van cayendo Yo me estoy muriendo por verte feliz Puedes hacer lo posible de que sea así Sangre de mis penas corran sin descanso Somos sos el remanso que me puso Dios En esta chacarera que te canto hoy La, 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 laelada Siempre estaré contigo Aunque no lo sepas Porque en esta tierra Ya no sé qué hacer Sempre sufrí en silencio Y lo sé por qué No dejaré de amarte Aunque yo me muera Y esta primavera, si lo quiere Dios, me llevaré tus ojos en mi corazón. La Chacarera, aunque yo me muera, dice Daniel Cañueto.